Lleve fuerte en la unión ahorita Miren como llueve en la unión Gracias Ponganme los frescos ahí por favor A esta hora pues de la noche está lloviendo en el departamento de la unión Como pueden ver casi no hay mucha vista Pueden observar ustedes así está el clima Más con esto creo que ya no sirve Pero que le vamos a hacer Así está el departamento de la unión en este momento mi gente Bajo la lluvia Bajo la lluvia Lleve rico en la unión Saludos para todos los que van a ver el video Pueden observar fuerte la lluvia Las calles inundadas Está lloviendo recio en la ciudad de la unión Pueden observar aquí pues vamos pasando aquí por la calle principal de salida La que lo conduce a la terminal de buses Como pueden ver pues está bastante lluvioso el lugar en este momento Acá en el departamento de la unión Mi cerdo me saldilla informándoles a todos como está el clima de esta hora de la noche Acá vamos camino a lo que es a la terminal de buses Pasando aquí por lo que es la La lluvia Por supuesto la terminal de buses Recuerde que si anda manejando con cuidado por favor Porque las calles están súper repalosas ahorita Ya que pues ha llovido toda la noche casi Toda la parte de la tarde y la noche Y pues hay que andar con cuidado Y vamos llegando lo que es al monumento de la madre Ahí como pueden ver pues poco se ve Porque la verdad Está lloviendo bien fuerte Este monumento como pueden ver Bueno pues hasta aquí llego con el video Solamente estaba informándoles un poquito Cómo está el clima a estas horas de la noche Esperando pues que cuando veas el video Pues lo compartan para que más personas puedan verlo Y vean cómo está el momento Acá en la ciudad de la unión Con las calles inundadas Y pues normal Porque ha llovido bastante fuerte Esta tarde noche Bueno pues dale a compartir si te gusta el video Y será hasta la próxima con mucho más Al estilo de Misael Gómez Saludos y para todos